La princesa Leonor ya tiene fecha para su posible reaparición junto a los reyes y la infanta Sofía. La princesa Leonor ya sabe cuándo podrá regresar a casa. Fue el pasado 5 de enero cuando la princesa de Asturias retomó tras la Navidad sus clases en el UUK Atlantic con Lite Gales, el internado en el que se encuentra cursando bachillerato. Ahora tendrá que esperar al próximo mes de abril para tener un nuevo período de vacaciones en el que podría regresar a Zarzuela y, quién sabe, llevar a cabo su reaparición junto a su familia. El 14 de abril la hija mayor de los reyes Felipe y Leticia comenzará un período vacacional que se prolongará hasta el día 24 de ese mismo mes. Y esto coincide con una fecha señalada en el calendario de la familia real por un evento al que siempre acuden. El domingo 17 de abril se celebrará en Palma de Mallorca la tradicional Misa de Pascua. Un evento al que los reyes Felipe y Leticia han acudido en numerosas ocasiones junto a sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin olvidar que fue en esta misa donde se produjo el comentado episodio de tensión entre las reinas Leticia y Sofía. Así que coincidiendo este año con la posible vuelta de Leonor a España, este bien podría ser el escenario de su reaparición, y de su primer acto en lo que va de año. Aunque habrá que esperar hasta entonces para ver si finalmente la princesa Leonor reaparece o no. Porque quizás siga la misma línea que en Navidad, cuando no hubo rastro de ella en actos públicos. Pese a que la princesa de Asturias estuvo casi un mes de vacaciones, desde Casa Real prefirieron que no acudiera a ningún acto ni en solitario ni con sus padres, y que disfrutara de sus días de descanso sin ninguna obligación relacionada con la corona de por medio. Lo que sí queda claro teniendo en cuenta estas fechas, es que se perderá el cumpleaños de su hermana la infanta Sofía. La hija mejor de los reyes cumplirá 15 años el 29 de abril, cuando Leonor ya haya retomado sus clases en Gales. La hija mejor de los reyes cumplirá 15 años el 30 de abril, cuando Leonor ya haya retomado sus clases en Gales. La hija mejor de los reyes cumplirá 15 años el 30 de abril.